Quisiera borrar de mi mente tu imagen maldita Quisiera arrancarme tu nombre y tu cara bonita No puedo creer que tu orgullo me haya lastimado Que me haya tirado que partente das a este corazón Ya no se que tu no me quieres que siempre me usaste y tan solo jugaste Quisiera engañarte y gritar que tampoco te quise yo a ti El jugué me llené con tus besos, me sacié de tu cuerpo y tan solo jugabas Más pecas no tienes si yo de adeveras te di el corazón Más pecas no tienes si yo de adeveras no lloration Más pecas no tienes si yo de adeveras te di el corazón Quisiera arrancarme tus besos, el alma y la mente Borracho me paso las noches tratando de olvidarte Y entre más borracho más me haces pedazos a este corazón Ya lo sé que tú no me quieres, que siempre me usaste y tan solo jugaste Quisiera engañarte y gritar que tampoco te quise yo a ti El jugué me llene con tus besos, me sacie de tu cuerpo y tan solo jugaba Más que caso tienes si yo de adeveras te di el corazón Más que caso tienes si yo de adeveras te di el corazón Más que caso tienes si yo de adeveras te di el corazón Más que caso tienes si yo de adeveras te di el corazón Más que caso tienes si yo de adeveras te di el corazón